Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Chicos, no hay nerf al cubo de la suerte Ha habido mucho revuelo por las redes sociales sobre que habían nerfeado al cubo de la suerte Y no solo no hay un nerf, sino que hay un buff Os voy a explicar que es lo que ha pasado Mucha gente decía que Royal Appia había publicado unas estadísticas En Clash Royale había otras Bien chicos, os voy a explicar porque nuestra Community Manager preferida Oiku Ha salido al paso a explicárnoslo bien, bien, bien a todos Así que chicos, tranquilos porque el cubo de la suerte va a seguir dando muchos, muchos premios buenos Y además, una sorpresita es que, luego os lo voy a explicar Lo vamos a tener en más sitios del juego muy, muy pronto Si te gusta el vídeo, pues suscríbete, dale like y comparte Y vamos a comenzar Ante la aluvión de críticas que recibía Oiku en Twitter Salió al paso con todas estas estadísticas Vamos a ver lo que nos ha comentado Los cubos de la suerte se están convirtiendo en un tema candente estos días También he visto jugadores recibiendo un libro de libros y 50.000 comodines de élite Estoy muy celosa de eso Quiero aclarar algunos puntos No cambiamos las rarezas después de la actualización del 18 de marzo O sea, no han cambiado nada del cubo de la suerte Sin embargo, tanto Royal API como nuestra página de preguntas frecuentes No representaban con precisión la compilación en vivo Entiendo la confusión y me disculpo por ello Estamos arreglando la página de preguntas frecuentes con los números correctos La vamos a ver después, ya está actualizada Mientras tanto, he adjuntado las rarezas correctas en esta publicación, en esta imagen Espere cambios en los cubos de la suerte en temporadas futuras ¿Qué quiere decir? Que van a agregar, por ejemplo, nuevos premios Igual cambian alguna probabilidad, pero siempre para mejorar Porque quieren meterlo en más sitios El par Royal, desafíos y demás Con lo cual sufrirá cambios Pero ahora mismo no ha recibido ningún cambio También explica ahí, disfruta de tus recompensas Porque esto es un aprendizaje también para nosotros ¿Qué nos está diciendo? Que según evolucione el cubo de la suerte, pues surgirán cambios Como podemos ver también en el último párrafo Nos dice que podría haber en eventos comunitarios en el futuro Eventos, desafíos, cualquier tipo Podrían llegar el cubo de la suerte Pero esto será para próximas temporadas Seguirán estudiándolo y al mismo tiempo poder hacer cambios Como dice en las últimas frases Para poder estabilizar, equilibrar todos los premios que trae este cubo de la suerte Y que no sea una auténtica locura También tenéis que saber que los premios del cubo de la suerte Van ligados a la arena en la que estéis Conseguiréis el máximo de premios cuando lleguéis a 5000 copas Arena 15 Tener eso en cuenta para la gente que piense Jo, a mí me han dado menos premios que a otros Pues depende de la arena en la que estéis Intentar llegar a 5000 copas para poder obtener el máximo de premios Al hilo de esto, mucha gente aprovechó para preguntar ¿Cubos de la suerte en eventos comunitarios? Y ella respondió La tecnología no está lista para el cajero automático Esto es la traducción de Google, ya sabéis Definitivamente esto no llegará en la temporada de abril Pero estamos trabajando en ello Con lo cual habrá eventos comunitarios donde regalen cubos de la suerte Así que chicos, esta actualización pequeña Que parece tan pequeña Es muy importante para el juego Y serán cosas buenas para el futuro Y respecto a la de Royal Appie Lo vamos a ver ahora Es un poquito superior Por eso digo que es una especie de buff Porque al sacar la evolución El porcentaje restante se ha dividido entre el resto de los premios Con lo cual hay más posibilidades de que te toque el libro de libros Y el libro legendario a la vez que los comodines de élite Así que chicos, vamos a ver ahora las estadísticas Comparándolas con las de Royal Appie Nos venimos a la página oficial de Supercell Donde cuelgan todas las noticias Y explican de todo Incluso podéis preguntar y os responden Bien, ellos publicaron aquí Las estadísticas Que habéis visto algunos de vosotros en Reddit Y estaban mal ¿Por qué? Porque no estaban los datos correctos Y ellos no han nerfeado nada Sino que evidentemente además es un buff Porque mucha gente pensaba Que iba a ser malo Y habéis comprobado muchos de vosotros Que salen muy buenos premios Bien, no me voy a detener en toda la explicación Porque ya hemos explicado en el vídeo anterior Pues cómo funciona el cubo de la suerte Las tareas Que son tres coronas Tres coronas Y después ya tienes el cubo de la suerte Los porcentajes Ya sabéis De que cambie de común a especial A épico legendario Ahí los tenéis 51 con 20 36 con 05 Y 11 con 25 Nos han dado incluso porcentajes Al dedillo, ¿vale? Porcentajes totalmente concretos Bien Aquí vamos a lo gordo, ¿vale? A las estadísticas De los premios que puedes conseguir Con cada cubo Con el cubo común El especial El épico Y el legendario Bien, ahora tenemos aquí Todas las estadísticas actualizadas Y les vamos a comprobar Con las del Royal Api Como podemos ver Mirad Si nos centramos por ejemplo En la última, ¿vale? En el cubo legendario Donde se puede conseguir Por ejemplo El libro legendario Y el libro de libros Aquí nos pone que podemos obtener Con un 33,33% Tenemos muchas posibilidades De tener un libro de libros O un libro legendario O los comodines de élite Como podéis ver ahí También tiene un 33,33% De que te toquen Los 50.000 comodines de élite Pero si nos vamos a la página De Royal Api Podemos ver Que ellos pusieron Que había un 30% ¿Vale? Con lo cual chicos Vemos que en realidad Era mejor incluso De lo que había puesto Royal Api Por eso mucha gente Está recibiendo Muchos premios buenos Porque en realidad Este cubo de la suerte Es una auténtica locura También pone Royal Api Aquí Que recibiríamos Una evolución completa En el vídeo mío de ayer Os lo expliqué Que la van a meter Pero más adelante Porque había errores Y no han podido meterlo ahora Pero no significa Que no vaya a venir Lo van a meter Más adelante Ver el vídeo de ayer Porque ahí lo expliqué Absolutamente todo Bien Nos volvemos aquí A la publicación De Clash Royale Y podemos ver Que las estadísticas chicos Son bastante Bastante buenas Evidentemente Todos vosotros Recibiréis Más cubos comunes Es lo que me ha pasado A mí en mi cuenta principal Y en los 3 días anteriores He recibido Solamente cubos comunes Pero en otras cuentas Si que he recibido El legendario Lo podéis ver En el vídeo de ayer Y muchos de vosotros Me bombardeáis Con mensajes De Sergio Me ha tocado Libro de libros Sergio Me ha tocado Los 50.000 comodines Chicos Realmente El cubo de la suerte Es muy bueno Para el juego Para Clash Royale Y cuando lo implementen Directamente En más sitios Eventos comunitarios Desafíos Por ejemplo En el Paz Royale Que lo hemos pedido Será una auténtica locura Que se puedan conseguir Por lo menos Por lo menos 3 Como en Brawl Stars ¿Vale? No voy a decir Una cifra muy alta Pero por lo menos 3 al día Ya sería una auténtica locura Respecto a los cofres Chicos Respecto a los cofres Si Han bajado El oro ¿Por qué? Porque ellos han hecho Un cálculo De la economía Del juego Y han dicho Que aquí En este cubo De la suerte Regalan Muchísimo oro Y para equilibrar Han bajado Un poquito Los cofres De oro Pero chicos Vamos a ver Como evoluciona Todo esto Y vemos Si realmente Importa o no Que hayan bajado El oro A los cubos A los cofres De oro Así que chicos Yo creo que Como podéis ver No ha sufrido Ningún nerf Sino incluso Podríamos decir Que ha sido Un buff Yo creo que este cambio Esta actualización Parece muy muy pequeñita Pero es muy importante Para Clash Royale Veremos lo que viene La próxima temporada Dentro de poquito Tendréis Sneak Peaks Con las lanzadagas Nuevas evoluciones Y demás Así que Atentos al canal Poner la campanita Porque se vienen Cosas muy interesantes Que ahora No os puedo contar Ponerme la palabra Por ejemplo Cubo Para yo saber Que habéis visto El vídeo completo Hasta el final Y nos vemos En el próximo vídeo